Igualdad, tolerancia, amor y respeto. Es lo que tratan de transmitir a los niños estas tres mujeres a través de una serie de cuentos que escriben, ilustran y distribuyen ellas mismas desde Sevilla. Solo leer sus títulos y ya se intuye que con ellos pretenden cambiar la percepción social de toda una nueva generación. Es fácil atacar a lo que más destaca, ya sea una altura por ser demasiado alto o al contrario, por ser quizás más bajito, tener una oreja o una nariz prominente. Los niños que tienen aparatos los dientes en clase sabemos por experiencia propia, como maestra, que les dan un poco de caña. Problemas que se pueden solventar si se tiene una infancia un poco más tolerante y más abierta. Y es en esas cuestiones en las que ahondan los cuentos de Panapa, la colección con la que Patricia, Paloma y Ana quieren mostrar a los más pequeños la naturalidad de un mundo repleto de diversidad. No solo nos referimos a características físicas, también hablamos de niños con algún tipo de discapacidad como visual o que estén en una sillita de ruedas, niños y niñas que puedan ser tímidos. El ser diferente físicamente o emocionalmente no tiene por qué ser algo que atacar. Si ellos están desde pequeñitos acostumbrados a eso y lo maman desde pequeños, al final lo van a llevar a cabo. Lo han observado en su trabajo con los niños, como madres, como educadoras o en la producción de programas infantiles para televisión. Su mensaje ya ha calado. Por fuera somos diferentes y por dentro somos iguales. De niños altos y bajos y yo los quiero todos igual. Por el momento han editado ya seis títulos en los que ser tímido, bajo o gordo no es un motivo de desigualdad.